Hola a todos Hola ¿Dónde nos vamos? Hoy vamos a comer al restaurante El Corte Pero tanta emoción no Hoy nos vamos a... El Corteo Cada vez que venimos a la isla No podemos dejar de ir a comer Al restaurante El Corteo Un sitio chulísimo Comida típica de ganaderos Y es un sitio muy curioso porque está ubicado en una platanera El Corteo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video